La enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental en el normal superior Montes de María La escuela se concibe como un proceso que permite a los estudiantes comprender sus relaciones de interdependencia con su entorno a partir del conocimiento científico reflexivo y crítico de su naturaleza como integrante de un sistema de vida La escuela desarrolla estrategias vinculando y manteniendo a los estudiantes dentro de programas de formación en contacto directo con el medio ambiente donde se le brindan condiciones adecuadas para su estimulación y motivación en la investigación científica En el desarrollo de la propuesta de salida de campo, el estudiante adquiere habilidades en el manejo de herramientas de investigación como son el diario de campo, entrevistas, narraciones, relatorías, entre otros como también formular preguntas sobre objetos y fenómenos de su entorno seleccionando la información apropiada para dar posibles respuestas De esta y otras formas, el estudiante se acerca al conocimiento científico En los espacios donde los estudiantes interactúan con el medio se crean condiciones de aprendizaje a partir de acciones de pensamiento concreto y de producción de conocimiento lo cual les permite una apropiación en el manejo de conceptos propios de la ciencia y su respectiva aplicación en un contexto identificado De esta forma, crean una responsabilidad ante los compromisos como persona y como miembros de una sociedad Aprenden a valorar los inventos y descubrimientos científicos dándoles un manejo adecuado de acuerdo con las prioridades y exigencias del medio Con esta propuesta, hemos logrado que los estudiantes se acerquen al estudio de las ciencias como científicos y como investigadores partiendo de preguntas, conjeturas o hipótesis que surgen de su curiosidad ante la observación del entorno y de su capacidad de analizar lo que observa Solo así, hemos logrado alcanzar la motivación y la permanencia de los estudiantes en los procesos educativos y la efectividad del mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!